¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Como ven acá, Hart 451, Mona Bale Road, Motorcycle Training y Driving Training. Ahí está, perfecto. Este es el lugar, esta es la dirección, ahí está la poderosa. Acabo de hacer el famoso test drive. Súper contento porque lo aprobé, unos nervios. En realidad tuve más nervios ahora que lo que fue el teórico. Porque el teórico, un poquito más, un poquito menos, uno tiene una idea. Porque tiene todo traducido en español, como creo que ya les conté en el otro video. Si no los vieron, los invito a que vayan y que vean ese video. Pero, miren, ahí les voy a mostrar un poquito lo que se ve por este lado. Ahí está la moto, la dejé un ratito ahí. Y, ahí están. ¿Ven los conos? ¿Se alcanza a ver los conos ahí o no? Sí. Bueno, ahí está la parte de autos. La de moto está un poquitito más para allá, pero es un viaje volver hasta allá. Pero simplemente les quiero dar así a conocer cómo es la cuestión. Ahí tenés todo lo que es el ingreso, bla, bla, bla. Y ya está. No es nada de otro mundo lo que es el test en sí, no es nada de otro mundo. El problema es que si no entendés las indicaciones, lo vas a hacer mal. Entonces, como ya les conté, mi inglés no es muy bueno, la verdad que no. Pero, pude entender lo que me daba, las indicaciones que me daba el hombre que me atendió. Y, en el segundo intento, después de no haberle entendido la primera vez, la segunda parte sí la entendí. Y me dice, estás medio flojo de inglés. Y la verdad que sí le digo. Bueno, me dice, mirá, conducís muy bien, está todo perfecto. Cuando me dice así, digo, uy, ahora viene la parte en que me va a decir, pero no. Me dice, entendiste bien la segunda parte, entonces lo pudiste hacer bien. Perfecto. El hombre te da una evaluación general de tu desempeño, que no dura más de dos minutos. En mi caso fuimos cinco personas las que estuvimos haciendo el test. Y todos lo hicieron de manera correcta, incluyéndome a mí. Así que estoy contento, satisfecho, porque he podido lograr este objetivo, que es tener el segundo paso para ya contar con la licencia australiana. Así que acá se los muestro, miren. Papelito ahí aprobado. Como está ahí, se ve. Bueno, y si no les leo, ¿qué dice acá? Certificado de competencia, Jorge Maravilla Paez. Aprobado. A ver, ¿se alcanza a ver ahí? Donde dice, 6 de octubre. Satisfactory. Completation, dice. Completión. Ahí está. Qué bien que ando con el inglés. La firma del loco que está acá, del instructor, la mía. Y con esto lo que tengo que hacer ahora es ir a News & Wealth Service, a Service News & Wealth, a pagar. Me dice, lo podés hacer por un año, por dos, por tres. Así que cuando vaya y ya pague, mañana calculo que lo puedo hacer. Tengo que esperar que me impriman el plástico, me sacarán la fotito pertinente. Y ya tendré mi licencia australiana. Y ya tendré mi licencia australiana. Es estresante. Vuelvo a repetir. Si vos tenés buen inglés, no te hace falta que pases ningún mal momento. Pero para los que no tenemos buen inglés, yo un poquitito sufrí, porque decís, uy, no le entiendo lo que me quiere decir. Pero después, en sí, lo que es el test de manejo, muy fácil. La verdad que muy fácil. Lo que tenés que hacer es conducir bien, hacer las piruetas que te piden. Nada de otro mundo, nada que no podrías hacer tranquilamente. Y si ya tenés experiencia manejando, lo vas a hacer, pero de taquito. Lo que sí, como les digo, está bueno poder entender las indicaciones. Pero, en resumidas cuentas, estoy contento, estoy feliz, porque la poderosa que está ahí ya va a poder ser conducida por un argentino con licencia australiana. Así que, por ahí va la cuestión. Muy contento, muy agradecido a toda la gente que se va sumando al canal. Si te interesa este contenido y cosas que van pasando en este país, que para todos los que emigramos es nuevo. Y si tenés esas cuestiones con el idioma, que me pasaba mucho a mí, que me pasa y que me va a seguir pasando. De no entender muchas cuestiones, o a veces pasar por pavo, porque te pones, viste, como nervioso y no entendés. Y te bloqueas, etc. Si te pasó algo parecido a esto, ahí comentalo en las cajas de comentarios del canal. Porque está bueno que otra persona que está por migrar a Australia o a otro país, dice, uy, ¿cómo me manejaré? Mirá, si vos le pones voluntad, si le pones ganas, podés llegar a tener todo lo que se te exige para que puedas estar legalmente en un país, para que puedas conducir legalmente, para que si Dios quiere no te pasa, si te pasa, bueno, que sea de la mejor manera posible. Si te pasa un accidente, lo que sea, que estés cubierto, que tengas la protección legal y que todo marche sobre ruedas para que puedas estar tranquilo. No hay nada más lindo que tener una residencia legal, que poder estar conduciendo de manera legal y que tengas todos tus papeles claros. Así que si te gustó el video, ponle me gusta, seguime, suscríbete al canal, por favor, simplemente presionar el botoncito rojo que dice suscribir y con eso ya está. No más que eso. Desde acá, desde Sydney, desde el centro este de training, del test driving de Mona Vale, me despido, muy contento y después voy a hacer un videito cortito, un short de 60 segundos para mostrarles cuando ya tenga impresa y ya cuente con mi plástico, con mi credencial, con mi licencia de conducir australiana. Nos vemos en la próxima, suscríbete, nos vemos, chao.